Y destaca, o si es de destacar, el asunto de la violencia en México. Este tema pareciera que no da tregua en todo el país. Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Oye, bueno, a ver, el tema del asunto de la violencia, el asunto de los casos de homicidios en todo México, sigue siendo, por desgracia, sigue siendo la noticia, ¿no, Arturo? Sí, bueno, sobre todo porque tenemos... Hay que recordar que el actual sexenio inicia con una tendencia al alza en materia de homicidios que venía desde hace tres años más o menos y que evidentemente no se ha podido revertir, digámoslo así. También la verdad es que es muy difícil que en un lapso de unos meses pues esto pudiera darse... tener un giro, ¿no? Lo que tuvimos el fin de semana es la actualización de los datos del mes de junio en cuestión de homicidios a nivel nacional y donde tenemos que fueron en total 3.080 víctimas de homicidios y de feminicidios en el país, ¿no? Esto significa un promedio diario de 102, entre 102 y 103 personas asesinadas en el mes de junio en México todos los días y con ello pues se empata el mismo promedio que habíamos tenido en el mes de febrero que también era de casi 103 víctimas. Lo que quiere decir que junio junto con febrero pues son los meses de mayor violencia por lo menos estadísticamente registrados no solo del año ni del actual sexenio sino en general de los últimos 22 o 23 años desde que tenemos estas estadísticas del secretariado. Este evidentemente nos cierra un primer semestre del 2019 pues con un total de 17.608 personas asesinadas lo que evidentemente convierte a este primer semestre del 2019 en el más violento del que haya registro con una tasa de 13.9 homicidios por 100.000 habitantes. Una tasa que hay que decirlo es ligeramente superior a la del año pasado por ejemplo en el primer semestre del 2018 la tasa fue de 13.4 casos y en esta ocasión es de 13.9 es decir, si hay un incremento aunque ya es un incremento menor respecto a lo que hemos experimentado entre 2015 y 2018 donde se había acelerado muchísimo más el incremento de la tasa de homicidios pero bueno, no deja de ser un avance sobre todo si tomamos en cuenta que el 2018 es el año récord de violencia en cuestión de homicidios incluso en niveles mayores al periodo este que se conoce coloquialmente como guerra contra el narcotráfico en el 2011, 2010 que fueron años terribles bueno, 2018 como resultado de este incremento que comenzó a surgir desde 2015 2018 llegó a niveles récord y por lo visto este 2019 tal vez no por tanto margen pero lo cierto es que estamos todavía un poco peor entonces sin duda se cierra un primer semestre del 2019 pues bastante negativo por lo menos en el tema de homicidios y lo mencionas bien porque el tema va a la alza no en esta administración sino es ya el resultado de varios años de incrementos tras incrementos y lógicamente pues este año no se podía frenar así en seis meses el resultado Sí, no, no, no para nada es más, si tomamos en cuenta si analizamos ya el periodo de cuatro años desde que se revirtió la tendencia tuvimos una tendencia a la baja que empezó desde primero tuvimos el pico en el sexismo de Felipe Calderón por ahí del 2011 luego el último año de Calderón ya comenzó una reducción en las tasas de homicidio que heredó el gobierno de Peña Nieto y que se mantuvo por ahí hasta 2014 a partir de 2015 es donde comenzamos a ver un incremento se pensó en ese momento que pues a lo mejor el 2015 había sido un mal año pero la verdad es que empezó un deterioro que hasta el día de hoy no se ha podido frenar y si agarramos todo el periodo de los últimos cuatro años es decir si comparamos 2015 con 2019 pues lo que tenemos es un incremento pues terrible de más del 70% de la tasa de homicidios si agarramos la que teníamos en el primer semestre de 2015 y la comparamos con el primer semestre de 2019 el incremento es de más del 70% e insisto cada año ha ido avanzando un poco más o sea si ha habido una tendencia a la alza no es que esté pasando algo extraordinario en el 2019 ni que surgiera un nuevo fenómeno con el cambio de gobierno la verdad es que esto es resultado de una tendencia que se heredó y que bueno evidentemente las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora pues no han logrado de alguna forma pues revertir esta situación ya veremos si hay una especie de desaceleramiento del crecimiento por decirlo de alguna forma pero la verdad es que el 2019 muy probablemente acabe en niveles por arriba o muy similares a los del 2018 que insisto 2018 fue un año récord en violencia perfecto pues te agradecemos mucho y tu nota está disponible en el portal Animal Político si en animalpolitico.com encuentran ya el detalle y muy posiblemente mañana publiquemos un desglose por estados porque ahí Sonora sale bastante mal si claro los estados que han tenido un crecimiento está entre los tres peores pero ya mañana detallamos esos números perfecto pues vamos a estar pendiente mañana Arturo de esta información y ojalá mañana podamos hacer contacto para platicar al respecto sale que tengan buen día hasta luego muchas gracias excelente día Arturo Ángel Mendieta él es periodista de Animal Político él hace un resumen de estos datos que arroja el Secretariado de Nacional de Seguridad Pública respecto a la cantidad de homicidios registrados en México en este primer semestre del 2019 y que deja un nuevo récord dice de homicidios al alza la violencia en cuatro años ya rebasa el 70% vamos a platicar ahora con